Música Hemos estado siempre juntos Ahora es la vez que no nos vemos Mira mi amor que nos queremos Y que jamás nos dejaremos Ni la distancia ni el tiempo Nos pudieron separar Y si el tiempo se opusiera Y nos amaríamos mucho más Así Siempre felices seguiremos este amor Como el fin del día Que yo te conocí También Quiero que sepas la alegría que hay en ti Adorno los poderes Que te veo sonreír Y a distancia ni el tiempo Nos pudieron separar Y si el tiempo se opusiera Nos amaríamos mucho más Así Siempre felices seguiremos este amor Como el fin del día Que yo te conocí También Quiero que sepas la alegría que hay en ti Adorno los poderes Que te veo sonreír Que te veo sonreír Que te veo sonreír Que te veo sonreír ¿Qué te veo sonreír